Shalom amigos, soy Mora Silvana, bienvenidos a mi canal. El calendario judío establece periodos de preparación antes de las principales festividades que requieren una atención espiritual especial. Estamos ahora en el mes de Lul. El Lul nos ofrece tiempo para prepararnos para las altas fiestas de Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot y Simchat Torah. En este mes dedicamos el tiempo para mirar en nuestro interior y hacer un balance interno, un Heshbon Hanefesh. Pensar en quiénes somos y quiénes queremos ser. Para prepararnos juntos, quiero invitarte a ver todos los videos del playlist de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Aquí vas a encontrar primero el video del mes de Lul en donde te cuento todas las tradiciones y costumbres de este mes que incluyen escuchar el sonido del Shofar, leer el Salmo 27 y hacer Heshbon Hanefesh, un recuento del alma. También vas a encontrar el video acerca de qué es el Shofar y cuáles son los sonidos y cómo se hace un Shofar kosher, o sea, un Shofar adecuado según la ley judía. También te preparé un video acerca de Selijot, de qué son las oraciones de penitencia y cuándo se dicen que los Ashkenazíes comenzamos el Shabbat antes de Rosh Hashanah y los sefaradíes ya comenzaron el primero de Lul. Muchos de los videos que siguen en este playlist son acerca de Rosh Hashanah, que en la Torah se llama Muchos me piden que les cuente qué comemos en casa, en la cena de Rosh Hashanah y si todavía no lo viste, te súper recomiendo este video. Ahora, si quieres empezar desde el principio y entender qué es Rosh Hashanah y cómo se celebra, el video que te recomiendo es el video que se llama Rosh Hashanah empieza aquí. Si lo que te gusta saber es qué hacemos en la sinagoga y cuáles son los rezos, este video es para vos. Te recomiendo que siempre mires en los cuadros de descripción del video porque puse un enlace para que te bajes el Maxor en forma digital y gratuita. El Maxor es el libro de oraciones que usamos en las altas fiestas de Rosh Hashanah y de Yom Kippur. Ahora, si tenés hijos chiquitos o nietos chiquitos, te recomiendo el video de canciones de Rosh Hashanah que me parece que también te puede interesar. Ah, y el video de Tashlich, que es una ceremonia o un ritual que hacemos para simbólicamente deshacernos de nuestras transgresiones. Esto lo hacemos frente a un cuerpo de agua en movimiento. Si te interesa, mira este video. ¿Qué más te recomiendo? Ah, el video acerca del pecado y el arrepentimiento en el judaísmo. Ese me parece súper interesante. Sobre todo, tal vez para la gente que no es judía, para entender las diferencias teológicas entre el judaísmo y otras creencias religiosas. Me parece que es fundamental para aprender y entender el concepto de Teshuvah, de retorno, que tenemos que hacer justamente en este tiempo de las altas fiestas. Por último, Yom Kippur, el día del arrepentimiento, el día del perdón. Te recomiendo todos los videos de Yom Kippur que dicen por qué ayunamos, cómo nos preparamos en casa para el día más sagrado del año. También cuáles son las oraciones de Yom Kippur. Si tenés preguntas, es probable que ya las haya contestado en el video de Yom Kippur Contesto Tus Preguntas. Míralo y si hay algo más que te gustaría saber, escribime aquí en los comentarios para que pueda responderlo en el próximo video. Yo trato de leer todos los comentarios, pero también podés escribirme por email a silvanamorah.gmail.com Y también me encontrás en Instagram arroba morasilvana. Bueno, espero que este video te sirva para saber dónde encontrar toda la información que necesitas para estas altas fiestas, para todo el mes de Lul, para Rosh Hashanah y para Yom Kippur. Y por supuesto, si llegaste hasta acá, te cuento que si querés el calendario del 5783 que preparé para el 2022-2023 para mis suscriptores, me lo podés pedir a silvanamorah.gmail.com Contame cuál es el video que te gustó más, en cuál aprendiste, qué más te gustaría saber. Me encanta cuando me escribís tus comentarios, la verdad que los agradezco mucho porque también me da la idea de qué es lo que mis suscriptores están interesados en aprender. Te súper agradezco por suscribirte al canal, por compartir mis videos, por regalarme un like, por escribir todos tus comentarios. Te deseo, que tengas un año bueno y dulce. Nos vemos muy pronto. Leitraot.